Nuestra casa Dentro de un momento se encenderá la luz de aquella ventana, la de tu cuarto Y habrá dentro dos sombras Pero hoy no estará encendida mucho tiempo Porque el amor es egoísta Y cuando él habla, quiere que hasta la luz guarde silencio ¿Recuerdas el día que nos conocimos? Fue en un baile como este Pero nunca Ni siquiera entonces me pareciste tan linda como esta noche Comprende?